de nuevo y bienvenidos a este jolgorio que son los precios pre pedidos y confirmaciones por parte de la empresa de games workshop para los amigos y nada solo pensar que el mundo es maravilloso y que con un poco de suerte para el 2026 a lo mejor tenemos noticias de si hay o no hay warhammer o sea warhammer all world con enanos del caos o asos y mar con enanos del caos estaría interesante no que una de las dos opciones hubiera de todas maneras nos han sacado el potente fantástico maravilloso dual set pack que ahora veremos lo primero de todo cabellos del caos unidades para fantasy vale recordemos que los carros no han cambiado siguen siendo los mismos para eso sí mar también pero la caballería de eso sí mar pues es mucho más dinámica que estos vale lo que pasa es que también bueno también ahora lo compararemos precios y demás tenemos también los bárbaros a caballo digo sí a caballo de perdón también pero también infantería armados con arma y escudo o con flagelos mastines y luego tenemos aquí eso sí los bárbaros a caballo que van armados con arma de mano y escudo y también les puedes poner jabalinas para lanzar y demás yo de estos tengo son muy cucos comparado con los bárbaros están comparado con los bárbaros a pie perdón están súper detallados los bárbaros a pie sí que son un poquito más bueno es que los pobres tenían que ir en encajonados o como los pusieras a moverte a moverse un poquito ya no entraban vale para el tema de necromunda tenemos personajes que si no me equivoco todos estos van a ser de venta directa con lo cual no tenemos precios ahora saldremos de dudas vale son personajes para la necromunda 2.0 entre comillas en la está como se llama la colmena que ha sido mutada y poseída y demás un montón de cosas los veremos pronto y por parte de enanos del caos pues hay cosas que me gustan mucho bueno los holgoblins son graciosos los enanos del caos que han sacado están muy interesantes enganchados los clásicos sí que es verdad que los bebedores estos de lava pues podrían haber expuesto alguna otra pose diferente vale pues se nota que es un kit doble de montaje y a correr y en cuanto a los personajes bueno o jugadores de apoyo tenemos aquí a los centauros que estos no sé si son de de res creo que son de resina así son de resina vale son de resina son de resina vienen en packs de dos y luego tenemos aquí los personajes que es un personaje centauro y un personaje a pie que vienen separados y son de resina también ya lo viene ahí la palabra de acuerdo bueno luego tenemos aquí los dados las cartas y el terreno del juego que eso sí que venden sale por tienda la revista spike que sólo está en inglés y ya iríamos al warcry que tenemos aquí el despiece de las dos bandas de la caja anterior más la escenografía especial que la escenografía especial ahora veremos si viene por tienda no viene por tienda simplemente si está el precio no y luego ya iríamos al tema de novelas y demás que estas son novelas en inglés vale y que hay tiendas que reciben pedido por lo cual tenéis esas novelas en inglés si las queréis pero que sabéis que luego en español pues sólo se van a traducir un tercio de ellas y son las más las las más demandadas vale ahí que lo tengáis en cuenta no sea que luego pues penséis que la semana que viene nos sacan la novela x en español no además teóricamente black livery no tiene tienda en españa o sea no tiene filia en españa sino que en este caso tiene ediciones minotauro con lo cual ellos van con su con su línea sin embargo por ejemplo black livery sí que tiene editorial en alemán y en francés con lo cual ellos sí reciben esos libros con mucha más frecuencia al sentido a la mejora en vez de un tercio son dos tercios así que es verdad que no todos los libros se traducen al alemán o al francés pero si los más populares con lo cual bueno pues cubren toda la demanda y tampoco es un problema vale vamos con los precios a ver si esto lo tengo bien calibrado he dormido fatal esta noche aquí están a ver demasiado cerca más o menos a ver vale pues aquí están los precios vamos a ir a muerte con ellos tenemos aquí warcry los silva las unidades de silvania 51 con 25 la otra unidad la corte tenemos a 51 con 25 nos vamos directamente ya a blood bowl tenemos la revista spike a 12 euros los dados a 15 75 guerreros del caos los caballeros del caos perdón 67 con 50 las dos cajas vale son los 10 perdón luego tenemos aquí el equipo de enanos que vale 42 euros en las cartas que valen 25 euros y a no hay más información con lo cual las cartas los dados falta el aquí el pitch vale 44 euros el pitch para el terreno de juego son 44 euros el equipo son 42 euros las cartas son 25 euros y los dados son 12 euros ojito 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 de la e venga vamos a echar vamos a echar cuentas si yo supongo que si eres un jugador de enanos del caos pues bueno voy a voy a voy a pensar como si fuera aquí el tim no que al final acaba siempre con una banda y media que al final te pillas dos cajas por pues porque sí por si acaso entonces son 42 84 136 no 126 126 151 151 y 163 euros el precio mental público serían dos cajas del equipo de blog bowl las cartas los dados el terrenos el terreno de juego y la revista spike no vale no me faltan 15 75 de los dados que he sumado 12 euros por los dados pero es la revista spike vale pues 160 y 5 170 100 180 con 75 mira incluso si quitas un equipo son 140 son casi 150 euros y aún así no tienes todavía los personajes estrella ni los centauros vaya ya hay a ver que sí que es verdad que una vez que te has gastado o sea sí que va a ver el campo de juego no te lo tienes por qué comprar los dados no te los tienes por qué comprar la revista spike no te tienes por qué comprar y las cartas tampoco te las tienes por qué comprar te las puedes fabricar tú por tu cuenta y tal lo único que bueno también depende luego en qué torneo vas a aparecer no pero vamos a lo básico sería un solo equipo 42 euros más largo las figuras de resina de force ball y demás si sólo vas a jugar con ese equipo y vas a jugar toda la temporada pues hombre si divides ese dinero entre los 12 meses y si hago incluso 12 meses a lo mejor jugar dos veces a dos veces al mes a lo mejor entonces bueno pues sí que el factor gasto y ocio no pues va muy compensado pero ya es que empiezas a sumar todo además tenemos el problema por ejemplo con blog bowl que hay cosas que es que se agotan se agotan el acto entonces compra ahora o muere para siempre porque el el terreno de juego por ejemplo las cartas no las van a volver a enviar seguramente las tienes que comprar por cuenta directa con lo cual si no las compras con tu descuento que por cierto una vez más animamos aquí a lo que hemos dicho siempre no si tenéis un lugar un lugar un lugar donde vais a jugar y demás historias obviamente siempre se va a animar que hagáis consumiciones en vuestra tienda del hobby vale si la tienda del hobby tiene licencia de hostelería que muchas de ellas las tienen pues coño pues hacer vuestras consumiciones allí pases un buen rato vais a jugar los torneos y demás historias si esas tiendas no ofrecen torneos no ofrecen nada no ofertan nada de la vida de hostia pues ahí sí que tenéis más libertad de decir oye pues quit pro quo si ves que no vas a jugar allí nunca tal no sé cuántos pues a lo mejor te da igual si está o no está en tu barrio una tienda del hobby no pero a lo mejor corre el peligro de que tus colegas no vulvan aparece ya por la vida y se vayan a por al lado jugar que también ha pasado hemos tenido este tipo de situación entonces siempre desde aquí como siempre vamos a animar el negocio local el poder jugar y el poder dar la vida yo tengo que decir que antes a vivir en málaga sí que es verdad que estoy en una zona en la que pues hay vida por la calle vale vida y tiendas y no sé qué si estuviera viviendo en otra zona en la que los comercios están todos cerrados y se tienen que empezar a transformar al nuevo modelo que por aquí hay alguna zona que sí que se está haciendo eso pues sí que es verdad que no es no es lo mismo no se disfruta la misma manera y entonces al final pues siempre acabas cogiendo el vehículo y desplazante allí donde haya más gente haya más situaciones en las que puedas comunicarte y estar estar bien lo que no hemos tenido con la pandemia vale trato humano poder tocar abrazar saltar gritar etcétera etcétera de acuerdo tenerlo en cuenta para para múltiples consultas y opciones estos son los precios que os ha parecido os gusta nos gusta de dar en cuenta una cosa que es que de aquí sólo nos han dado el carruaje del caos pero yo creo calculo pienso pino supongo que todo va a costar lo mismo todo va a costar 67 con de toda la pinta de que todas las las cajas van a salir por 67 con 50 no sé no me acuerdo ahora mismo cuánto por cuánto salen las cajas de los carros de los orcos que venían 2 si alguien nos tiene por ahí que me lo recuerde por favor pero vamos yo creo que los bárbaros los perros que vienen que vienen 20 vale vienen 10 y 10 yo en la vida jugado con tanto con más con más de 10 perros no jugado pero oye quién sabe lo mismo si merece la pena ahora mismo tal las unidades de bárbaros a caballo yo más de 5 no no le veo más de una unidad de 5 de acuerdo entonces ahí están si te quieren cobrar lo mismo por los caballeros que por los bárbaros a caballo pues bueno ya ahí es grueso no hay no me puedo meter no pero yo supongo que cada uno de estas cosas valdrá exactamente porque estaban aplicando sus precios así que tiraremos por ahí y obviamente lo que hemos dicho no todas estas figuras de aquí que son o parecen son de resina van a salir todas por por venta directa así como los centauros y los personajes enanos ahora pregunta del millón cuántos de vosotros os vais a hacer vuestro equipo de enanos del caos o estáis babeando con hacer conversiones y usar todas estas cajas y cajas y cajas algún zumbado habrá que se compre cajas y cajas y cajas para hacerse un ejército de enanos del caos para herejía de orus tiene toda la pinta puede ser muy interesante veremos a ver cómo va la cosilla por ahí si os ha gustado este vídeo por favor como siempre os voy a invitar a que me dejéis vuestros comentarios que apoyéis este vuestro nuestro proyecto vale agradecimientos como siempre a todos los que aparecen por aquí que son el gran listado de gente que durante todos los años han ayudado miembros de youtube suscriptores de tweets patreon estoy empezando poquito a poco a poner pildoritas en patrón que me van a ayudar después a hacer cosas vale tenéis camisetas tenéis tazas tenéis cositas interesantes si no queréis apoyar esos proyectos podéis hacer vuestras compras donde queráis tenéis la tienda de teespring vale con material merchandising del canal sacaremos más pronto y si no simplemente con vuestro apoyo compartiendo y haciéndonos crecer a ver si llegamos a los 25.000 pronto vale a ver si pillo a lumi y a jason les doy por detrás soy esa yo que sé esos ojos que le están mirando a los inquilinos lo me lo mi vida mira el vídeo mira el vídeo a esta esta es mi cámara está en mi que mira el vídeo que viene que viene rojan que vienen los bárbaros abismo de gel por pazar tú quieres que yo te haga venga a ver venga enséñame enséñame cómo cómo tratamos tampoco hace falta que lo hagas a escala a escala zorpazor pero tenlo en cuenta pero cuenta señores que es drag sois unos genios son los monstruos y son máquinas bueno nos vemos en el siguiente seguimos en directo chao